Y como siempre decimos con Nancy, dato, mata, relato, al relato de Martín Press, le vamos a sumar una obra nueva, pero esta vez no en la ciudad de Santa Fe, sino en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Pilaí tiene una alianza estratégica en la provincia de Entre Ríos con el estudio de Uhovner y asociados, entonces fuimos a entrevistar a la arquitecta Graciela para que nos relate la trayectoria del estudio para saber con quiénes son las alianzas estratégicas de la firma Pilaí y también ver los productos que hoy ambos están proyectando y están presentándoles a todo el grupo que sigue las inversiones de Pilaí. Yo arranqué hace 45 años, que es cuando me recibí de arquitecta en la Universidad Nacional de Rosario. Para nosotros es importantísimo hacer ciudad, realmente. Nosotros nos hemos abocado a trabajar en Paraná. Nosotros tenemos construido más de 40 edificios en la ciudad. A su vez tenemos muchísimas casas, locales comerciales, asociadas con un grupo de arquitectos. Hace 40 años atrás hicimos el proyecto que salió ganador por concurso del anfiteatro que hoy día tenemos en Paraná. Maranzu y Tantahuas es una obra que es muy conocida. También hemos trabajado para ESCO. Hoy día estamos trabajando mucho para una desarrolladora que se llama CDS. Una serie de edificios con administración propia y con administración de terceros, como es el caso, por ejemplo, de Pilaí. Trabajás desde hace años con Pilaí, una empresa tan fuerte. ¿Cómo se sostiene esa relación en el tiempo? Pilaí casi es de Ujomner en Paraná. Sí, un poco la idea fue cuando Pilaí nos invitó a trabajar con ellos. Hicimos una alianza para que todos los edificios que ellos hicieran en la provincia de Entre Ríos los hiciéramos nosotros desde nuestro estudio. Y bueno, ya resultó buenísimo. Porque yo creo que la impronta que tienen las obras de Pilaí se reconocen como de Pilaí, pero también se reconocen como del estudio de Ujomner y Asociados. Entonces eso es muy importante, porque la gente busca una calidad diferencial. Bueno, San Jerónimo 94 es la quinta obra de Pilaí de esta etapa en Paraná. Es un edificio que está, por ejemplo, ubicado en un lugar muy lindo. Está a seis cuadras del centro de la ciudad, de la peatonal de Paraná, a dos cuadras de las cinco esquinas. Pilaí tiene muy claro el objetivo respecto de sus destinatarios. Este edificio, como los anteriores, encuadra dentro de lo mismo. Es la gente que ha optado por seguir fielmente a Pilaí para lograr tener su vivienda o su plan de inversión.